Música Yo duré cuatro meses durmiendo en la Rúa, allá en Rúa Vista Y durante esos cuatro meses, gracias a Dios que es muy bueno, yo conseguí trabajo Trabajo limpiando casas de familia, planchando ropa, lavando ropa a mano El costo de eso era 25 reais por diaria Mi esposo quedó con mis tres niños, uno de 9, uno de 11 y uno de 13 Y él está cuidando muy bien de nuestros hijos Lo poco que yo ganaba en Boa Vista yo se lo enviaba Conmigo Pedro no ficaba ni un real Prefería pedir en vez de gastar Porque sé que lo que está haciendo en Venezuela es muy crítico Música Sobre la ciudad de destino, sobre las condiciones de acolhida As personas decidem o no si quieren viajar y a partir de esa decisión Assinan un termo de voluntariedad y a partir del momento de esa asignatura Entonces, todo el proceso de preparación para la viación en sí Nos consideramos importante que haya una estrategia de salida de estas personas de Roraima Porque, diferente de otros países, a llegada no Brasil es por una región distante Es no conectada por rodovia para el centro-sul del país Entonces, las personas quedan bloqueadas Y acaban, sobre... Habiendo un gran contingente populacional Onde no hay capacidad de absorber tantas personas O servicio insuficientes Y acaba generando situaciones... Agravando la condición de vulnerabilidad de estas personas Y, portanto, a saída es... Como las no tienen capacidad de salir por cuenta propia A saída es apoyar estas personas Para que puedan, entonces, salir de Roraima para otras ciudades brasileiras Onde hay más oportunidades, hay servicios estructurados Hay mejores condiciones de acolhimiento Bueno, primero que todo, conseguir un buen trabajo Para alquilar, alugar una casa Y que mis hijos estudiem y vivir tranquilo también acá Todos venimos con una mala, ¿no? Una maleta Es que se dice mala Una maleta llena de ropa Pero trajimos otra maleta U otra mochila Llena de sueños Llena de esperanza 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 Llena de esperanza